Ayer alcaldes de la Federación llegaron a esta fortaleza para hacer sentir su insatisfacción con la manera en que opera y atiende el personal de Luma a los alcaldes del país. Hoy el gobernador subrayó que se ha comunicado directamente con el presidente de Luma para exigir que se atienda de inmediato el reclamo de los alcaldes. Es inaceptable para mí que cuando un alcalde llama a cualquier funcionario de Luma para reportar una avería que básicamente se le diga, no, tiene que venir alguien, algún abonado a llamar para presentar una querella, no. Yo ayer di la instrucción, llamada de alcalde o alcaldesa que identifique el sector que por lo menos dé el nombre de un abonado es llamada que automáticamente se convierte en una querella y hay que atenderla con prioridad. Esa ya exigencia se la di claramente a Luma antes de la reunión con los alcaldes y la acató al presidente Luma. Segundo, segunda exigencia, hay averías y hay averías. Y cuando uno sabe, porque es una situación reincidente, recurrente, que es una avería menor, que la reparación es menor, no puede tardar más de horas repararla. El primer personal que acuda a la escena, a donde está la avería, tiene que estar en posición de repararla. También apoyó la queja de los ejecutivos municipales, quienes coinciden, que los directores regionales del consorcio rehusan reunirse con ellos. Destacó que son los alcaldes los primeros respondedores en Puerto Rico. Me dijeron que directores regionales de Luma rehusan reunirse con alcaldes y alcaldesas, que dicen que es cuestión de por teléfono que se atienden las cosas. Y yo les expliqué que aquí en Puerto Rico, tanto el gobierno como la empresa privada opera base de regiones. Y quien quiera que es un director regional, tiene que atender a personas tan claves como los alcaldes de esa región y reunirse periódicamente. Así que esa instrucción también la di. De otro lado, Pierluisi rechazó la aprobación de una resolución de la Cámara de Representantes con el fin de interpelar e investigar a los seis delegados o cabilderos de la estadidad. ¿Para qué la Asamblea Legislativa se tiene que estar metiendo en qué han hecho o no han hecho los delegados que están abogando por la estabilidad? Si acaso alguien pudiera pedir esas cuentas, pues es que ellos rinden un informe y han rendido solamente un informe. ¿De cuándo acá los que no son estadistas se tienen que meter en la efectividad de unas gestiones estadistas? Pues solamente lo que tienen que hacer es informar qué gestiones específicas han hecho y han identificado número de reuniones con congresistas, con personal del Congreso, entre otras cosas. Me parece que deben dejar de estar dedicándole tiempo a este asunto que a quien le tiene que competir realmente es a todos los que creemos en la igualdad. Félix Alemán, Notis 6360